Se siente bien Estar aquí Con tu calor Me hace sentir Quiero saber Que hay en tu piel Quiero correr A un mundo Que no puede ser Destrozado Vida Soy Más me intriga Es normal Sentir tensión Sin dirección El corazón Me va a estallar Mi mente confundida está No hay opción Solo seguir Y eso es algo Que me gusta a mí Ven, vamos ya No hay que esperar Que así el dolor Disminuirá Debo admitir Que estar aquí Es lo mejor Que me pasó A mí Debo admitir Eso más peligra Es normal sentir tensión Sin dirección